Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¡Buenas tardes, Connecticut! Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. ¡Buenas tardes, New York! 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 ¡Buen nos están escuchando porque por de frente radio punto com la poderosa de la radio de New York la voz de Dios y por ende la voz del pueblo una entrega más de tu programa la verdad hablada primeramente pedirle a papá Dios que me dé mucha 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 fuerza espiritual que me dé también mucha salud mucha salud porque hemos estado un poquito ya ustedes saben con esta gripe a pedirle salud que es lo más importante y sobre todo mucha humildad hoy no quiero sabiduría hoy lo que queremos es salud con esta gripe que no está nada 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 fácil señores paso inmediatamente al departamento de prensa ahí están don jorge rodríguez don víctor giménez y la siempre carimástica al esa castillo gracias al esa me preparó un té de guanábana té de guanábana tenía mucho que no tomaba té de guanábana con hierbabuena lo fresco me dio y una buena soba de lo que se llama el sebo sebo flande sebo flande y ya estamos aquí como un cañón hoy jueves vamos inmediatamente al departamento de prensa de nuevo preparado todo el mundo lo que le encanta a don Pedro Aguiar a nieve luisa y al amigo Damián rodríguez los titulares adelante 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 y estos son los titulares del día de hoy en la verdad hablada en santo domingo la dirección general de impuestos internos notifica a mantequilla para que explique el tipo de negocio que ejerce en santo domingo mantequilla dice ya ha perdido 70 millones de pesos siete muertos en ataque ruso con misiles contra ciudad ucraniana acusan cuatro dominicanos en puerto rico de introducir 327 kilos de cocaína méxico dice mantendrá el mismo nivel de producción de petróleo en la romana inician trabajos para mejorar el malecón de caleta en santo domingo la oficina nacional de meteorología vigila una onda tropical que podría convertirse en ciclón dos muertos y una veintena de heridos al accidentarse autobús en santo domingo el consejo nacional de la empresa privada advierte alza tasa interés podría ser contraproducente otorgan el nobel de literatura a escritora francesa annie hernautz en santo domingo la dirección general de impuestos internos investiga a mantequilla lo invita a pasar por su sede en santo domingo en santo domingo el fenómeno de mantequilla en la atención de los dominicanos la agencia de eeuu para el desarrollo internacional afirma policía de recurso dominicana ahora es más profesional y transparente en santo domingo leonel se reúne con 100 mujeres aspiran a dirección política de la fuerza del pueblo en la vega dirigentes dicen las bases quieren a ver como candidato a el partido de la liberación dominicana aviones de combate norcoreanos sobrevuelan frontera corea del sur en tailandia más de 30 muertos entre ellos 22 niños en tiroteo en brasil lula se posiciona 8 puntos por delante de bolsonaro tigres dominan los toros emilio bonifacio conecta jonrón en república dominicana en nueva york kildan al partido de la liberación dominicana venido de malhechores mafiosos y gangsters adriano espayat publica ensayo sobre ilegalidad intervenciones de eeuu en república dominicana en haití primer ministro pide ayuda para solucionar la creciente crisis excelente excelente cuantas informaciones cuanta noticia en cuestiones de minutos vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares adelante producción adelante presidente de los titulares comentarle a decirle en cada una esa noticia cuál es nuestra opinión me dice guantutú 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 esto es el man mejor conocido como guantutú dirigente de los taxistas de la capital del mundo new york quedó ocupando la oposición nuestra tailandia tailandia más de 30 muertos entre ellos 22 niños en tiroteo señores siguen los tiroteos en toda parte del mundo la violencia no para yo entiendo que debemos de ir creando la conciencia a nuestros hijos en todo el uso de las armas de fuego seguimos 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 que mantenemos producción que mantenemos muchas informaciones brasil lula se posiciona 8 puntos por delante de bolsonaro bueno disque dicen eso vamos a esperar las elecciones a ver qué dice la gente estas son encuestas que dice que está Lula 8% eso es mucho 8% porcentual pero vamos a ver porque así se decía y Lula no pudo ganar la primera vuelta no sacó el 50 más 1 vamos a ver como van las cosas para el domingo allá en Brasil adelante, adelante que más tenemos los tígeres dominan los toros Emilio Bonifacio con Neta Jorrón aquí en República Dominicana bueno atención Don Pedro los liceístas están de fiesta a gente que le gusta el liceí ya hay pelota aquí, a los dominicanos nos gusta dos cosas la política y la pelota adelante, adelante que hay mamacita Nueva York tildan al PLD de ay bien santísima nido de malhechores mafiosos y gángster wow bajó duro el doctor Yomare Polanco señores pero él tiene su razón es que el partido de la liberación dominicana lo trató muy mal al doctor Yomare Polanco la verdad tiene que ser dicha a mí nunca me gusta decirle a la gente te lo dije pero yo siempre le decía al doctor Yomare Polanco usted está en un nido que no es el suyo usted es un hombre muy bueno que usted busca ahí en el PLD él está él está viendo el programa y sabe que siempre se lo estuve diciendo las puertas del partido revolucionario moderno están abiertas para usted usted es un hombre está dentro de su organización lamentablemente tengo que decirle fui profeta de nuevo y el tiempo me dio la razón mira como está lo indignado que está el doctor Yomare Polanco con su ex partido su partido anterior el partido de la liberación dominicana lo dejaron solo le hicieron fraude se combinaron con la junta oiga esa gente no son fácil ¿eh? dejaron la mesa de votación sola para que los perremejitas hiciéramos lo que nos diera nuestra gana simple y llanamente porque ellos no querían al doctor Yomare Polanco como candidato de diputado de ultramar y así somos los dominicanos nos sacamos un ojo ¿verdad? nos quedamos sin un ojo para sacarle el ojo al otro nos quedamos nos quedamos vamos a sacarme uno para dejar que el ciego sea lo que es así hicieron los dirigentes del partido de la liberación dominicana en la circuncrición número uno principalmente en New York con ese hombre bueno con ese hombre de Dios el doctor Yomare Polanco pero nunca es tarde doctor si la dicha es buena todavía usted puede llegar al partido revolucionario moderno ahí donde están la gente buena que lo quieren y lo apoyan ustedes lo respetan más que la gente del PLD seguimos seguimos que más tenemos cuántas informaciones está regado el doctor Polanco ahí está duro el congresista Adriano Espallá publica ensayo sobre la ilegalidad intervención en Estados Unidos en la República Dominicana bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué presenta el congresista Adriano Espallá con respecto a los Estados Unidos y la República Dominicana yo creo que no quiero contradecir con esto al congresista pero hay una relación política económica muy buena entre los Estados Unidos en este momento y la República Dominicana con el presidente Luis Abinader yo creo que hay una relación excelentemente buena el representante o el de como que hace a veces el embajador representante económico de la embajada siempre está reunido con el presidente Abinader ha apoyado que se combate a la corrupción e impunidad y muchísimas cosas le han dado el apoyo moral y económico al presidente Abinader pero vamos a ver qué tipo de intervención es que dice el congresista Adriano Espallá vamos a investigar bien a ver qué es lo que hay con eso lo que yo sí quiero es lo que yo sí quiero es que los Estados Unidos Francia y Canadá se metan en Haití y pongan regla eso sí yo quiero congresista yo lo quiero hoy a usted pidiendo eso pidiendo que se busque la paz la tranquilidad un gobierno se ayude económicamente a los haitianos porque eso cada día cada día mira hoy hoy nos vamos a salir nosotros un poquito de nuestro tema con respecto a lo que es Haití porque quiero hablarle sobre el fenómeno el fenómeno voy a hablar solamente en el programa de hoy y compartirlo con ustedes para que ustedes me ayuden que son gente buena e inteligente el fenómeno de mantequilla señores en este país Cristóbal Colón vuelve y encuentra encuentra pero esto lo vamos a ver ahorita en el tema país muy sano la gente muy sano y sobre toda la cosa todo el mundo quiere lo fácil y por eso caen en ese tipo de gancho seguimos seguimos que más tenemos producción que más tenemos cuantas informaciones cuanta noticia pasó siete muertos ay mamacita en un ataque ruso en Ucrania yo no sé lo que van a hacer esta gente con tanto muerto y tanta pendeja con esa guerra que ya yo no le veo ni sentido a eso paren eso ya por Dios yo no sé qué es lo que están haciendo con eso y se meten ya los coreanos los norcoreanos quieren atacar Corea del Sur Estados Unidos y China con un problema yo no sé qué es lo que quieren yo les repito don Pedro no le gusta que yo hable mucho de esto pero yo no sé qué es lo que quieren los poderosos del mundo será que quieren eliminar una gran parte de la población bueno eso lo vamos a ver acusan México dice mantendrán acusan cuatro dominicanos en Puerto Rico de introducir ah no eso es droga y droga y droga droga y droga señores paso inmediatamente a la capital del mundo New York allá está ese gran reportero joven buscando las informaciones por doquier es una la gente ya me pregunta aquí y Cornelio qué pasó que Cornelio no trajo noticia hoy en la verdad hablada porque Cornelio es que nos mantiene informados a los dominicanos que estamos aquí que somos allá y estamos aquí nos mantiene informados de lo que pasa allá adelante adelante Cornelio en la capital del mundo New York adelante desde cualquier punto de la ciudad de Nueva York yo soy Coronelio Olivo con otra data informativa el candidato asambleísta por el distrito 78 ciudad de Nueva York en esta próxima selección generales generales George Álvarez realiza un compartir entre amigos con fines de recaudar fondos para su campaña electoral con miras a obtener el triunfo en esta medición de fuerza del voto popular el evento se realizó en el restaurante Caridad Long en Cambridge Road en el Bronx de esta ciudad de Nueva York en el lugar estuvieron presentes oficiales electos figuras sobresalientes del ámbito político social como comunitario de esta gran urbe neoyorquina para que este distrito siga recibiendo el apoyo y la atención que merece y queremos asegurarnos que el armario de Kingsbridge que el armario de Kingsbridge será desarrollado para el beneficio de esta comunidad con miles de empleos que pueden ir allí miles de empleos pueden ir allí para levantar a todas las familias y con el relato doctor Chávez y de todos los que estamos aquí vamos a dar eso ¡Es para allá que vamos! para que este distrito siga recibiendo el apoyo y la atención que merece y queremos asegurarnos que el armario de Kingsbridge que el armario de Kingsbridge que el armario de Kingsbridge será desarrollado para el beneficio de esta comunidad con miles de empleos con miles de empleos pueden ir allí para levantar a todas las familias y con el liderato doctor Chávez y de todos que estamos aquí vamos a dar eso ¡Es para allá que vamos! celebrando esta victoria una victoria de Jorge Álvarez pero también una victoria para todos los residentes del distrito 78 es un placer es un placer y perjudicio es un placer y perjudicio que estemos con todos ustedes con el nombre de Jorge fuerte, que pueda traer una voz que sea decisiva. Estoy muy orgulloso de apoyar y de tener un futuro poder en la Asamblea esta tarde. Yo estoy ansioso porque soy el único, el único de cuatro en la Asamblea. Y estoy ansioso para algo de lo único que entendemos que con Dios en la Asamblea nosotros vamos a fortalecerlo más. Si no le dan su palabra, su palabra es todo. George está standing all here today, to let you know, que you're not going to fear in that. You have every single one in this community, every house of worship, every institution, every single of the leadership that we see here tonight, we say to you, we believe in you, and I know you're going to make us better. God bless you. Muchas gracias. George Álvarez, desde el podio, expresó agradecimiento a los presentes por acudir al llamado en apoyo a su candidatura y que el inminente triunfo como asambleísta en estas elecciones venideras del 8 de noviembre del 2022 será una victoria de toda la comunidad. ¡De España te vamos! ¡De España te vamos! ¡De España te vamos! ¡De España te vamos! Yo soy Coronelio Olivo con otra data informativa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Cornelio! Señores, esa era una de mis metas que yo tenía dentro de mis planes de mi vida, de que ese muchacho, que es como hijo mío, George Álvarez, llegara a un oficial electo. Yo tengo la esperanza de ya él como asambleísta se va a abrir camino porque es una persona muy inteligente y ustedes van a ver una digna representación en el condado del Bronx por el distrito 78 en George Álvarez. Una campaña que nosotros trabajamos, nos entregamos, nosotros, varias campañas más, nosotros fuimos el tesorero de esa campaña y gracias a Dios, gracias a Dios, recuerdo cuando nos juntamos en mi casa, allí en Bellón, Damián Rodríguez y él, que sacamos la conclusión de que íbamos de nuevo a correr para la asamblea y gracias a Dios, gracias a Dios, Dios nos complaceó. Así es que éxito, yo apuesto a ti, tú eres una persona seria, responsable y yo sé que después va a ser concejal, presidente del Bronx, va a ser alcalde y de todo porque yo sé que tú eres una persona muy inteligente, George Álvarez. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna. Para obtener más información, visita nyc.gov-vaccinepinder o llama al 877-829-4692. Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano ¡Que viva la República Dominicana! El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores si me das la mano le dimos para allá y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas el banco de todos los dominicanos dominicanos nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna señores hoy antes de entrar a mi comentario hoy fue un día no muy bueno para la revuelga dominicana porque hubo un gran accidente en la región este en la cual fallecieron dos turistas 20 20 personas están muy mal heridas una situación muy lamentable muy lamentable muy lamentable lo único que yo como siempre vivo pidiendo usted está viendo las imágenes ahí vivo pidiendo siempre que vamos a aprender la cosa buena de Nueva York en Nueva York los taxistas tienen que cada tres meses cada cuatro meses tienen que inspeccionar el vehículo tienen que chequearle cómo están sus gomas cómo están para asegurar al pasajero yo creo que aquí esa guagua de turistas que montan tienen que ser inspeccionadas por lo menos cada tres meses cada tres meses un organismo del gobierno serio responsable le debe dar una inspección esa goma también que los frenos también a veces parar los choferes de repente y hacerle un doping a los choferes de esa guagua porque tenemos que eso no ayuda en nada al turismo entonces vamos a si estamos avanzando tanto en el turismo vamos a proteger los turistas y vamos también a poner en alto el nombre de la República Dominicana haciendo este tipo de cosas son simples nada más hay que tener la voluntad ¿se entiende? así ya uno está mucho más seguro ya usted sabe que los choferes están en buen estado de salud los choferes no están trabajando más horas de la cuenta los choferes que terminan un turno y cogen otro para hacer más dinero porque aquí nada más se habla de hacer dinero y dinero y dinero no sé trabajan más de ocho horas entonces todas esas cosas como hicieron ya con los camioneros que había muchísimos accidentes con esos camiones con esos trots en los Estados Unidos que empezaron a hacer el chequeo durante y a regir el tiempo en la que manejan los choferes esos trots yo creo que eso también hay que empezar a hacerlo con esos choferes de esa guagua que montan miles y miles de turistas muy lamentable muy lamentable y lamentamos bastante pero también lamentamos producción que uno se sorprende voy al comentario mío de hoy uno se sorprende de que todavía en el año 20-22 en el siglo 21 en la República Dominicana se estén dando hechos casos como estos que lo voy a tocar hoy de este muchacho con unas habilidades mira se parece como tiene los ojos como Fernando Mateo es inteligente Fernando me oye con esas habilidades estudió contabilidad y cosas se inventó una fórmula secreta en la cual él produce beneficio cuantioso con dinero que recibe de la población le llaman mantequilla y mantequilla le dicen al papá ustedes saben que la mantequilla es para ser rebaloso o sea que quien tiene mantequilla rebala no es fácil de coger el popular mantequilla y se inventa una fórmula rompe a decirle a la gente que él le va a dar un 30% en 30 días del dinero que le lleven a él y a otro le dice que en 30 días le va a dar el 100% ejemplo si usted le lleva mantequilla 100 mil pesos mantequilla a los 30 días le entrega 200 mil si usted le lleva mantequilla un millón de pesos a los 30 días mantequilla le devuelve dos millones de pesos si usted se gana según mantequilla y su fórmula el 100% en 30 días miren señores mi tesis en la universidad fue acerca de financiamiento público y privado fue mi tesis muy dura nosotros estudiamos en el instituto de estudios superiores en el IE en AP y yo tuve que hacer en ese entonces un sinnúmero de investigación sobre el financiamiento público y el financiamiento privado y yo tengo para decirle que cualquier negocio que a usted al año le deje limpio limpio un 20% al año es un negociazo limpio usted cubre todo su gasto hace toda su reducción y le quedan un 20% es un negocio bueno para grandes economistas como Alan Smith como Fajori Taylor jefe de la administración moderna ahora si usted lo que quiere como aquí en República Dominicana que la gente se quiere ganar el 100% en los negocios que hacen van a Nueva York montan una bodega se quieren ganar el 50% de cada producto ponlo ahí a un 50% que te ganemos un 50% porque esa es la mentalidad de nosotros los dominicanos ganar mucho entonces como es posible que jodía fórmula puede tener mantequilla que en 30 días él duplique su inversión ah pero él empezó allá en Sabana Grande de Goyá oye y el país entero arrancó para Papayapan de mantequilla yo conozco una persona una señora muy preparada con muchas condiciones que está enganchada ahí con mantequilla con 700 mil pesos oiga bien tenía su dinerito y fue le llevó 700 mil pesos a mantequilla para que mantequilla no la ha devuelto todavía le devuelva a ella 1 millón 400 mil ahí está están viendo las imágenes ahí mirenlo ahí es el fenómeno también en pantalla tengo gente informaciones de gente que le han llevado a mantequilla 2 millones de pesos para que mantequilla le devuelva 4 millones he escuchado personas que le han llevado 100 mil pesos a mantequilla y yo me pongo a analizar a pensar y esto va a ser un poquito rígido yo estuve escuchando algunos alegatos que dio el subintendente de banco no que no se puede cenar con mantequilla hasta que no haya una acusación formal pero yo tengo una compañía aquí nosotros tenemos una compañía aquí y tú sabes los cuartos nosotros tenemos que pagar de Itevi de impuesto por anticipado si no no te entregan a ti un cheque el lío el banco reserva usted sabe lo que embromó el banco reserva para abrirnos a nosotros gente buena una cuenta de banco aquí y mantequilla con cientos de millones dice que no se le puede hacer nada a don mantequilla porque nadie acusaba mantequilla y uno hace lo que le da la gana pero mantequilla es banco entonces mantequilla lo que le está diciendo a la gente es que él lo que hace fondo de depósito en inversión depósito en inversión ¿qué significa depósito en inversión? que si hace un negocio y se gana un 40% él le va a dar a usted un 40% que si hace un negocio y se gana un 100% le va a dar un 100% pero pero ahí viene el pero si el negocio como es fondo de inversión pierde usted pierde y es tanto lo que hemos hablado los comunicadores y la gente que sabemos de esto que en el día de ayer fue el IRS como llamamos allá fueron la gente de impuestos internos del DG a donde mantequilla a preguntarle cómo es qué tipo de negocio le está haciendo qué se está ganando qué está reportando el impuesto cuál es el problema y lo citaron bien lo citaron para que que él le lleve prueba suficiente a impuestos internos a impuestos sobre la renta sobre lo beneficio grandioso que lo tiene él dice que formó una compañía pero la formó ahora en agosto de este año y ya mantequilla se destapa hoy después que fueron la gente del IARES como ustedes lo conocen allá de impuestos sobre la renta que ya él tiene pérdidas de 70 millones de pesos mantequilla dice y declara en el día de ayer en la nochecita en el día de hoy que él tiene pérdidas ya de 70 millones de pesos ¿qué sabe qué significa eso? que esa gente que depositaron los fondos de inversiones de mantequilla porque eran fondos de inversiones porque esos cuartos no son de mantequilla porque mantequilla no es para tener 70 millones de pesos ya mantequilla se está lavando la mano como pilato y esa gente lo perdieron señores pero ¿cómo usted va a coger su ahorro de su vida? ¿cómo usted va a coger su chelito? hubieron gente de Nueva York señores de Nueva York que mandaron dólares para acá para que lleguen para mantequilla 50 mil 60 mil 30 mil 100 mil dólares dije para que mantequilla se lo duplicara de por Dios mi gente lo voy a decir como le dije a un amigo mío fiel televidente de este programa usted no puede hacer ningún tipo de negocio con una persona que usted no sepa quién es qué está haciendo con una institución ahora si le dan una hipoteca todavía le dan una hipoteca porque nosotros trabajamos aquí en el año 80 en una financiera en Promofisa y yo cogía hipoteca yo le cogía hipoteca a la gente cuando le prestaba le pedía un cheque le firmaba un contrato o sea yo lo amarraba por todos lados y así tenía problemas oigan bien cheque dame un cheque ahí por el monto de la deuda dame la casa una hipoteca dame esto y a veces tienen unos problemas porque a veces te iban y te y te cojan otro préstamo con el mismo título por otro lado y tú no te daban ni cuenta porque son más o iba y sacaban otro título y te daban con la hipoteca en la mano pues son tigres tigres entonces señores ningún familiar que lo llame a usted de aquí que aquí hay negocio bueno que van a dejar mucho dinero eso es para engañarlo aquí no es fácil hacer negocio no es fácil no es fácil hacer negocio así es que va a un pequeño corte comercial y sigo con este tema porque uno es verdad que yo me siento dolorido que todavía Cristóbal Colón que nos cambió el pejito por oro Francis Drake que se llevó todo el oro en el año 1470 y pico después de Colón carajo vuelve otra vez este país y la gente por la ambición de dinero y vuelve Colón y se lleva el oro de este país digamos comercial las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna para obtener más información visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa Enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en Next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next Quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next Sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email Séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede Consulado General de la República Dominicana Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza no dejes que te quiten la esperanza porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro sigamos trabajando juntos con esfuerzo con esperanza y con paso firme nuestro país y nuestra gente se lo merece muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano que viva la república dominicana es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19 pienso que es muy pequeño para él ni siquiera está en el preescolar cierto pero con la vacuna contra COVID-19 Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario por eso crecerá más fuerte cierto no podemos estar para él todo el tiempo pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir como el COVID-19 y hemos terminado Jeremy fue muy valiente ese es mi niño fuerte como su padre para obtener más información visita nyc.gov diagonal cover vaccine o llama al 212-268-4319 pues bien señores yo quiero analizar este caso con ustedes que ustedes me llamen y digan si conocen algún familiar de allá de Nueva York conocen alguna señores no sé miren yo entiendo mi papá siempre ha dicho eso y nosotros analizábamos ay yo vengo a esta bodega vende mucho es muy buena bodega si es bueno usted no la vende no es verdad que usted la va a vender cuando usted le venga con un negocio fácil de por Dios no lo hagan llamen a sus familiares busquen opiniones primero llamen a sus hijos llamen a mi amigo licenciado aquí hay un negocio que me quiere no yo le voy a decir no se meten en ese negocio buena 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 noche hermano le habla Víctor de Junkie hey Víctor como tú estás mi hijo de internacional amén como está usted y su familia hermano mirando usted siempre cogiendo lucha abriéndole la mollera allá a la gente claro porque oye Víctor Colombia sigue con este ejito por hoy adelante Víctor hermano oígame yo le voy a decir al pueblo dominicano y todo que yo no entiendo como la cosa porque fíjese eso le llamamos nosotros allá en Venezuela desde 40 años atrás un paquete chileno eso agarran 10 gantes con dinero y comienzan a coger los pequeños vamos a coger 500 mil pesos son 100 gente o 200 de a 2 mil y se lo devuelven ellos mismos van regando la voz echándole carnal al anzuelo para pecar a los grandes entonces siguen ahí y todo el mundo sí, sí a mí me lo devolvió todo está bien y van pecando los chiquitos hasta que los grandes se meten y los jalan todos entonces perdieron 2 mil o 3 mil ahí 100 chiquitos pero jalaron 500 600 de los pesos pesados que son 100 y 100 de millones ese es el gran paquete chileno en Venezuela no hermano y mantequilla no está solo mantequilla tiene su pan y su queso en condilla con gente más grande nadie de chiquito hace esa vaina mantequilla no tiene ni para comer ahí hay gente grande metido gracias gracias ponme una mantequilla ahí un chino un minuto para que la gente lo vea con todo ese dinero buenas noches mi hermano ponme una mantequilla ahí por favor buena buena ¿cómo está usted? bueno viendo que todavía Colombia ni encuentra adelante aquí bueno yo tengo un primo que vivía aquí estaba ya retirado y tiene 3 días que no duerme ay 50 mil dólares ¿con cuánto le llevo mantequilla? 50 mil dólares ay dólares ay Dios mío tiene 3 días que no duerme lo tumbaron y mira mantequilla con esos cuartos en una piscina ahí mira dándose la vida mira en un piscinón ahí ay ellos ellos creen que todo el mundo ay no así no señores así no usted sabe que son 50 mil dólares eh usted sabe lo que son 50 mil dólares ellos gracias gracias por su llamada no así no ellos creen que todo el mundo tiene la forma de ir tu visión vamos a una pequeña pausa y sigo con ustedes no se muevan a nadie no se muevan a nadie que tenemos que dar la otra pausa comercial y sigo seguimos con esto así mismo síganme llamando miren yo con una que se fue con 700 mil y ya llamó a uno que un familiar se fue con 50 mil dólares para mantequilla vamos comerciales hola soy coco cabrera 30 años viviendo en nueva york y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibau Meat Products Tradición de Calidad El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Banreservas el banco de todos los dominicanos y tú ¿por qué tienes cenaza en el exterior? porque los años han pasado y los achaques están cayendo yo vine a quedarme y a cuidar con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados Con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenaza.gov.do A tiempo Mantenimiento y Servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden disciplina y puntualidad ofreciéndote una gran cantidad de servicios entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado electricidad inversores plomería pintura fumigación instalación de cámaras instalación de alarmas instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte llámanos al 809-792-1489 estamos en la avenida Rómulo Betancur número 325 Santo Domingo Distrito Nacional A Tiempo Mantenimiento y Servicio Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna pues bien señores me retiro con este mensaje con este tema que no lo toco más señores no hagan un negocio con nadie sin usted consultar su abogado sin usted consultar sus familiares sin ustedes a investigar qué compañía es qué tipo de persona y ningún negocio que sea de que fácil que sea bueno el negocio que es bueno nadie lo vende nadie se lo dice a nadie nadie es tan bondadoso así que nos vemos mañana sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo por favor no más mantequilla no máscilla ni